Profe, muy buenos días. Daniel Agudelo para El Rojo Vivo, Ondas de la Montaña. Profe, te quería preguntar, te queríamos preguntar a ver qué piensas del partido contra este fin de semana, qué tienes preparado con el equipo para este nuevo encuentro que disputamos el día sábado. Bueno, estamos hoy a miércoles, hemos tenido dos entrenamientos, lo que estamos preparando es jugar mejor y cuando digo jugar mejor no es solo cuando tenemos la pelota, sino cuando no la tenemos fundamentalmente. No hay otro tipo de excusas de mi parte, ni de explicaciones, ni de... Nosotros estamos jugando mal, estamos defendiendo mal y lo que después nos hace atacar mal porque entramos en un estado de nervios. Y las explicaciones ya las he dado, que pueden ser, bueno, jugadores que van llegando, jugadores que no están, que los que quedaron en alguno que por diferentes circunstancias no hemos podido utilizar al 100%, pero eso no vale. O sea, lo que vale es que nosotros tenemos que jugar mejor para poder competir mejor como lo hicimos el semestre pasado. Y a eso es lo que nos estamos abocando, jugadores, cuerpo técnico, los que nos acompañan siempre, el presidente. Entonces, sobre eso nos vamos a apoyar. Somos un equipo que tiene que jugar mejor para lograr mejor el resultado. Profe, buenos días. Un saludo especial. Estamos en vivo para primer toque en WinSport. Profe, dentro del diagnóstico que usted seguramente ha hecho a lo largo de lo que va de torneo con su cuerpo técnico, hoy en día en qué aspecto de juego siente que el equipo tiene que trabajar más, tiene que repetir más, tiene que mejorar mucho más para alcanzar seguramente los resultados que hoy distan de quizás lo que usted desea. Fundamentalmente en mejorar desde la concentración, la atención y los fundamentos que involucran una acción defensiva, el no recibir tan fácil los goles. Hemos recibido fácil los goles y después, claro, nos ha costado mucho más porque pasan todos los equipos del mundo. Cuando vos recibís fácil los goles y no ganás, estoy hablando de los partidos de visita, fundamentalmente, se hace ya como una psicosis de que entonces lo vas a volver a perder. Entonces, lo fundamental es eso, nosotros partir desde el aspecto del juego, tener mejor disposición a defender desde nuestros delanteros hasta nuestro arquero. Profesor Alfredo Arias, muy buenos días, un saludo cordial para usted. Le habla Sebastián López de Buenos Días, Deporte de Munera, Isman Radio. Profe, le pregunto, en esa agenda de los próximos partidos que tendrá el equipo, hay uno en específico que es el del domingo 3 de marzo ante Río Negro, Águilas Doradas por Liga. Dos días después del martes 5 de marzo ante el Deporte Estoliva por la Copa Sudamericana en Ibagué. Le pregunto si, con ayuda de la dirigencia, han dialogado sobre el aplazamiento de ese partido ante Águilas Doradas, teniendo en cuenta que solo se tendría un día de descanso por ese partido importante por Copa Sudamericana. Muchas gracias. Yo imagino que sí. Sí, hemos estado preocupados de ese tema desde el día que se fijó. No tenemos tanta fortuna nosotros, sí, en la respuesta, ¿no? Pero bueno, han pasado, han ocurrido cosas en estas últimas horas que quizás ameriten a que se pueda reprogramar también eso. Si no es aplazar, reprogramar. Yo lo manifesté, ¿tú se acuerdan? Ya cuando apenas se supo la fecha del partido de Tolima y la fijación del partido de Águilas, yo lo dije, que teníamos menos de 48 horas para jugarlo. Y que ahí lo grave es que nuestro rival directo goza de dos días más, o sea, de descanso. Nuestro rival directo en la Sudamericana es Tolima, ¿verdad? Entonces, de alguna manera equiparar eso, decía yo. Yo no digo, no quiero ventajas, pero tampoco desventajas. Pero bueno, eso pasa a segundo plano porque está en el tiempo más allá y nosotros estamos abocados a competir bien en el próximo partido. Profe, buenos días. Dilan Orjuela para CNS Noticias. Profe, le quería preguntar precisamente por esa planificación de los partidos que se viene, ya que usted de pronto profundice un poco más en la dosificación de los jugadores en esos tres partidos antes de esa antesala de ese partido contra el Tolima, que pues obviamente de estos partidos es el más importante por un cupo internacional y pues por el tema económico. Y también, profe, preguntarle rápidamente sobre el tema mental del equipo, que ya no solo es el juego, sino tal vez se ha visto independiente Medellín que el tema mental también ha incurrido, como usted muy bien lo decía, a veces ya se está con la mentalidad de que se puede perder o demás por lo que ha pasado. ¿Cómo se ha manejado ese tema, profe? Muchas gracias. Sí. El tema mental que decimos así, mental, y que tiene que ver con lo emocional directamente, es fundamental no solo en el fútbol, en cualquier aspecto de cualquier ser humano y en la vida. Tenemos momentos buenos y momentos malos. A todos nos pasa que en los momentos malos no actuamos tan bien, o sea, no somos tan racionales, viste que a veces se dice, pero todo me pasa a mí. Cuando te pasa algo malo parece que venían todas juntas, pero es también porque te predispones a eso, porque emocionalmente la emoción te puede más que la razón. Y sobre eso nosotros tratamos de trabajar con el equipo, que de esto se sale justamente siendo fuertes y siendo resilientes, que es lo que un jugador de fútbol normalmente entrena en el diario, ¿verdad? Un jugador de fútbol tiene que ganar el puesto al compañero en la semana para poder jugar. Antes tuvo que competir en otro equipo y ser el mejor para llegar a Medellín. Y bueno, yo creo que estamos preparados todos para ese tipo de presión. Vuelvo a decir, creo que tenemos un buen equipo, creo que tengo muy buenos jugadores. Es cuestión de que el tiempo nos dé la razón o no de si vamos a ser competitivos o no. Lo otro es todo especulación. Entrenar, estamos entrenando igual que el semestre pasado. La metodología de trabajo es la misma que aplicamos hace años. O sea que la fórmula del refresco de lo que nos salía bien es la misma. Pero como digo, este juego es tan líquido, no podés cortarlo en pedazos y decir, bueno, saco este pedazo que está mal y lo acomodo, sino que cuando tocas acá se te desacomoda a otras cosas. Que nada se puede prever así tan firmemente. Los jugadores de fútbol en cancha son los dueños de este juego. Y cuando ganaron el semestre pasado, ganaron ellos. Y ahora yo tengo que dar o recordar a aquellos que estaban y a los que llegaron, las herramientas, darle las herramientas para que ellos vuelvan en cancha a hacerlo bien. Es mi responsabilidad. Como entrenador yo tengo que lograr que mi equipo juegue mejor. No le regullo a esa responsabilidad porque aparte lo que me gusta es por lo que lo elegí. Mi trabajo es ahí en la cancha. Esto, por ejemplo, que pasa ahora, que es una conferencia de prensa, es una variable que viene, pero que para mí es la menos importante. La importante mía es ahí en cancha. Entonces, el equipo está jugando mal, tengo que hacerlo jugar mejor. Es mi responsabilidad. Profe, buenos días. Brandon Martínez, del periódico El Colombiano. Profe, hay cifras sobre las que quisiera preguntarle que usted de pronto me ayude a hacer un análisis para entender qué pasa o qué ha pasado este semestre en el equipo. En los siete partidos que se han jugado les han marcado 14 goles. Y en los 20, por ejemplo, de la fase regular del semestre pasado les hicieron 15. Profe, ¿qué pasa? ¿Por qué se está dando esa situación de que se esté recibiendo tanto gol en este Deportivo Independiente de Medicina? ¿Qué cree usted que se debe a esa situación? Muchas gracias. Un poco a lo que dije anteriormente. Estamos jugando mal. No solo defendemos mal en defensa, sino que defendemos mal en ataque, en medio campo. Y es mi responsabilidad. Estamos defendiendo mal. Y nos ponemos en una situación incómoda a la cual no estábamos acostumbrados, como tú bien dices, de recibir goles fácilmente y que no estamos pudiendo superar después desde lo emocional. Hay que entrenar más. Tenemos que trabajar más. Tenemos que ponerle más cabeza a esto, más concentración, más actitud desde nuestra parte primero como técnico y después desde los jugadores que son los que entran en cancha. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial. Jorge Eliezer López para WSports TV y Deportes G5. Sacándolo un poquito del tema Deportivo, profe, ¿usted qué piensa de todo lo que se rumora, donde dicen que hay partidos amañados, donde todo lo que se está viviendo con el grupo arbitral, incluyendo las decisiones del VAR, donde se manifiesta también en redes sociales que hay jugadores que están más inclinados por la casa de apuestas que por la misma institución? ¿Usted qué piensa de esto, profe? Y si lo ha hablado con sus jugadores, porque lo que se está viviendo hoy en el fútbol profesional colombiano, aparte de que es muy triste, es muy grave. No tengo un... No tengo un... La verdad es que no tengo el conocimiento para opinar de eso. Tendría que saber más. Como normalmente yo sé poco de todo, trato sí de aprender todos los días algo, de eso me declaro totalmente ignorante, totalmente ignorante. No me cabe a mí en la cabeza. Porque no lo sé manejar. O sea, no estoy... Nunca trabajé en una casa de apuestas, nunca trabajé en el VAR, nunca trabajé... No tengo conocimiento. No puedo opinar de algo que no tengo conocimiento ninguno. Sobre las opiniones de los demás, las respeto todas. Las de los que opinan sobre eso, las respeto todas. No son las mías. O sea, porque la mía no la puedo emitir ni siquiera... No me cabe en la cabeza a mí que esté ocurriendo una cosa de esas. Yo creo mucho... Es como en mi equipo, en el juego. Yo creo mucho en el error y el acierto del ser humano. No solo del jugador de fútbol. El error y el acierto. Entonces, si yo me equivoco en hacer un cambio o en lo que pensé de un partido, tengo que admitir el error en el otro también. Lógicamente que en el transcurso de un partido me van a ver discutiendo con el árbitro, pero inmediatamente que termina el partido y mi emoción baja, yo entiendo si el árbitro se equivocó. No le atribuyo otra causa espuria o más oscura. Yo creo que somos seres humanos todos y así como nos equivocamos para hacer un gol o para que nos conviertan en un gol o para hacer un cambio o poner una alineación, nos podemos equivocar en una decisión. porque aparte no es solo esto común a los jugadores de fútbol, a los árbitros de fútbol. Todos ustedes, todo el ser humano se equivoca en el diario vivir. Lo que pasa es que como no es público y no es juzgado, queda ahí. A veces no nos damos ni cuenta, vamos con nuestro carro y de repente sentimos, vamos distraídos y sentimos un bocinazo. ¿Y qué hacemos nosotros? Uy, perdón, perdón, perdón. Pero, como ya no tuvo trascendencia, no chocamos ni nada, el error quedó en la nada. A veces vos decís una cifra de una estadística y te equivocás. ¿Verdad? El otro día un compañero de ustedes me dijo ya van tres partidos seguidos que empatan de local. Y es un error, pero no pasa de eso. Imaginate si ahora lo estuviéramos juzgando. Yo quiero creer en eso, que el ser humano se equivoca y acierta, pero en el fútbol no quiero entrar en la especulación de que hay algo oculto o algo oscuro porque entonces ya no tiene razón de ser nada. No tiene razón de ser nada, ¿entienden? O sea, yo hago esto, siempre lo digo, hago esto, dirijo y estoy acá en Colombia. Claro que me pagan muy bien, pero más que nada porque es mi pasión, porque me gusta. Porque yo puedo estar en mi país y vivir bien también. Entonces, si algo de esto ocurriera, si se empezaran a comprobar estas cosas, entonces sí, la razón de mi actividad no tiene sentido. Profe, por acá, buenos días. David Trujillo, de Nación Paisa. Mi pregunta orientada al tema, José Manuel Ajá. Se viene un partido de visitante en una cancha difícil, que es en Valledupar, el clima. Y bueno, sabemos que el partido pasado no pudo estar por las amenazas, pero ahora se juega en visitante, donde la hinchada que lastimosamente puso en vilo su carrera, su familia, no va a estar ahí. ¿Va a estar entre los convocados o es cierto que él ha pedido también salir de la institución? No, viene bien la pregunta. El otro día pasó lo que pasó, pero más que nada fue para cuidar al equipo, porque no vamos a decir solo que queríamos cuidar solo a Ajá, queríamos cuidar el equipo, el rendimiento del equipo, que no se viera afectado por algunas cosas que habían ocurrido. Yo creo que el club ha actuado correctamente, muy correctamente, apoyando al jugador inmediatamente con un comunicado y con los hechos. Los compañeros lo apoyaron, él sabe que tiene nuestro apoyo y ha estado entrenando normalmente como es José. A ver, José no es el más agraciado, ni de haber sido el chico, el niño más elegido, elegido cuando era niño para jugar, pero por algo ha jugado donde ha jugado y siempre ha competido y ha ganado. Ha jugado en equipos grandes, ha salido campeón, ha ido a la MLS, hace tres años en la MLS, vino a Santa Fe, hizo muy buenos campeonatos. Y no ha sido porque sea el más popular, es porque el tipo tiene un carácter que lo ha llevado desde niño a superar a otros que sí tenían mejores condiciones, seguramente. Y bueno, a eso va a tener que apelar, José, a su carácter. Y si lo contratamos, si en este club lo trajimos, es por su carácter. Así que él, seguramente en el momento que nosotros lo volvamos a tener en cuenta para estar entre los once, lo va a hacer bien. Ojalá, ojalá que la gente entienda que no solo José, cada uno de esos jugadores es un soldado de ellos. Si ellos lo atacan, la guerra es difícil ganarla. Y hablo de guerra y de soldado para que se entienda, no porque tiene que ser llevado a ese extremo. Pero los jugadores de cada institución son parte del hincha. Está bien el rol del hincha criticarlos, pero durante el partido alentarlos. Para eso tiene la figura del técnico, putenme a mí. Pero no al jugador, porque el jugador en cada jugada está escuchando y tiene que jugar la siguiente jugada y tiene que ganarle. Si el hincha entendiera eso, sin duda que esto estaría bastante mejor. Hola, ahora sí. Durante este semestre hemos visto que en ese medio campo ha utilizado a Alvarado, a Perlaza, también hemos visto a Pablo Lima, a Diego Moreno en algunas ocasiones, que eso es una variante que no se veía mucho el semestre pasado. ¿Lo utiliza por las características de los jugadores que tiene este semestre? ¿O qué está buscando en ese medio campo haciendo esas variantes? Y que además en el segundo tiempo, normalmente el primer cambio también es uno de esos jugadores de esta zona. En el otro semestre no se notó tanto porque ocurrió lo de Loaiza. Entonces quedáramos tres. Quedó Alvarado, Torres y Diego Moreno. Pero si alguien se tomara el trabajo de revisar, mientras estuvo Loaiza yo hice las mismas variaciones, conociendo un poco el campeonato de este colombiano, en el cual tenés que descansar a algún jugador y tener en el próximo fresco a algún otro. Y el medio campo es una zona, igual que los laterales, normalmente que más desgaste tiene, o por lo menos que yo considero que hay que variar un poquito. En el semestre pasado nosotros nos quedamos con tres, Torres, Alvarado y Diego Moreno. Y con ellos también hicimos, a lo largo de todo el semestre, variamos. A veces ingresaba Alvarado Torres, casi siempre, pero Diego era el cambio seguro por uno de ellos dos. Dependía de quién había tenido más minutos para salir. Como todo iba bien, es lo que yo a veces digo, cuando todo sale bien, cuando hay éxito, corres el peligro de que no haya análisis, ni mío ni de los demás, para hacerme ver errores. Cuando todo va mal es cuando realmente aprendés, porque te cuestionás todo y te cuestionan todo. Es muy buena la pregunta porque es verdad, nosotros en este semestre que tenemos más cantidad allí y tenemos muy buena calidad, yo he tratado, y aparte de los resultados, me han obligado a buscar el mejor funcionamiento. Todavía no lo encontramos. Cordial saludo, le habla Juan Pablo Roa Jiménez, de aquí en Tres de Munerismo en Radio, DT de Alfredo Arias, que ha analizado esta alianza petrolera, y cómo está el tema con usted como DT y la responsabilidad que vive en este momento con Medellín, con los jugadores, el tema también de usted potencializar la nómina, cómo va a ese trabajo. Gracias. Bien. Esta pregunta me la han hecho estos días más de una vez, y no por parte de los periodistas. Vamos a aclarar ya. La hiciste veladamente la pregunta, y te agradezco el respeto. Yo estoy bien. Yo estoy acostumbrado a esto, porque ya lo he vivido. No me ha ido siempre bien. En algún momento me ha ido también mal. He tenido bastante suerte, mucha suerte, de pelear siempre arriba con mis equipos. Pero en algún momento pasó esto. Yo estoy preparado para este momento, porque para eso soy el entrenador. Y estoy tan fuerte que ya les digo desde ahora que yo no me voy a rendir y yo no voy a salir por mis propios medios. Yo confío en mi trabajo. Y confío en mis jugadores. Y confío en que tenemos un muy buen equipo y tenemos una muy buena hinchada para respaldar ese equipo. Y confío en el tiempo, que hay 13 fechas por delante y ya vi en este campeonato las cosas que pasan, ¿verdad? Las cosas que pasan como deben de pasar por el juego mismo. Que muchos equipos que hasta dos fechas antes de no clasificarse salieron campeón. Lo que pasa es que, como no estoy acostumbrado, como no estamos acostumbrados a esto por el semestre pasado que hicimos tan bueno, estamos en este clima de cómo está profe, está nervioso, está preocupado. ¿Qué opina de las encuestas? Porque enseguida están las encuestas. Yo estoy fuerte, señores. Y le digo al hincha de Medellín, más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. ¿Lo de qué? Alianza es como todos los rivales de fútbol colombiano, muy difícil y más haciendo su localía. Nosotros vamos por todo allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!